Nos encontramos con el poeta Roberto Reyes Núñez, va a declamar lo que es un poema hacia la patria. Las cinco hermanitas. Bueno, yo siempre he compartido con los niños y en cualquier escuela que esté, en cualquier evento, está en HCH y en muchos canales. Y ahorita les voy a declamar el poema de las cinco hermanitas. Las cinco hermanitas, mirándose al mar, el sol de septiembre le dio libertad. O las cinco hermanitas, que en la vida son como un solo sueño, una sola voz. Que Dios las bendiga juntos de verdad, que les dé riqueza y prosperidad. Lindo Guatemala, bello El Salvador, Honduras fragante Costa Rica amor. Nicaragua, Nicaragua es copa bruñida de azul, que desparrama gloria e impresiona luz. O las cinco hermanitas, que en la vida son como un solo sueño, una sola voz. Que Dios se las bendiga juntos de verdad, que les dé riqueza y prosperidad. Que Dios se las bendiga juntos de verdad, que les dé riqueza y prosperidad.